Sí, se ve oscuro. Me falta iluminación. ¡Ey! Que eres una locasa. Eres una locasa, digo. ¿Ah, sí? De acá, chao. ¿A dónde vas? A Rumania, ¿no? A Rumania, ¿no? Hacia Argelia. Ah, Argelia, Argelia. Ahí te eras, amorcito. Que de verdad lo extraña. Y bueno. Ya tengo pa' chantajear. ¿Por qué no te entiendo? Que no te entiendes. Ya tengo pa' chantajear, digo. ¿Pa' chantajear qué? ¿Chantajear? Sí, ¿con qué? Te digo. No sé. ¿Con esto? ¿Ah? ¿Al pato? Al pato. Más rápido viene. Ya, ve. Pato, te quiere. Prueba que te quiere. Ah, ¿me estás agravando? Claro. ¿Qué es lo que eres? Ah, ¿por eso? ¿Lo estás agravando? ¿Por eso? Ve. Cuando venga pato ya va a ver esto. Ah, entonces todavía mi amorcito me quiere, va a decir. ¿Sí? Sí. Sí. Ya iba a decir que ya no va a hacer nada, 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 nada. Sí, nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Porque ya. Nada, nada, nada. Hasta que va a haber un chocho. Un chocho. Sí. Ha probado. Humana, rusa, colombiana ha probado. Trae una peruana, vamos. Claro. ¿Qué me ha probado a mí? ¿Ah? No, 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 no. ¿Qué te da por el culo? No, no. Hombre, ¿cómo te va a probar? Solo por eso. Ah, que pruebe mi puño, digo. Bueno, aquí te has olvidado, que el espejo está chueco. No. Las adornan. La luna. Tenía más. Más cosas. Sí, Daniel, esto aquí no sé qué había. Te lo juro que no, no. Vale. Hay que agarrar cada habitación lo que tiene, ¿sabes? Ah, ¿verdad? Síguese tú. Síguese tú. Hay que encontrarle esto. A la dueña en la casa también, porque no se pierda. A ver, no se pierda. Debes ponerle otro foco, porque no se ve nada. Anda, ya, hombre. También déjate este. Cojón. 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 Cojones. Claro. Por favor. Después que estoy... ¿Estás qué? Estoy hasta un cuyo de... 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 ¿Qué? O sea que a mí me vas a reclamar porque he dejado... He ido a cambiarme para ir a comprar tu tabaco. ¿Y qué tiene de ver el tabaco? ¿Y qué tiene de ver el tabaco con hacer... Dejarar... Es que me has hecho llamar? Es que me has hecho llamar. Yo estaba... Por eso he ido a vivir en un quiso. Oye, tú... ¿Cuál gasta más? ¿Cuál gasta más? ¿El televisor o el fluorescente que dejó prendido? Es... ¿Qué era? No, lo meto aquí en el cero de tu móvil. ¿Cómo lo vas a meter? Eh... ¿Te acuerdas del capullo este que...? No capullo. Digo capullo porque no sé quién cojones. Este que me mandó solo su número de móvil. ¿Quién era? No lo sé. Y ahora me mandó un mensaje. Decir... Oye, ¿qué tal la resaca de...? Te lo juro, mire.